Premio Mejores Gobernantes en la Superación de la Pobreza Categoría 3, municipios entre 20.000, 1 y 100.000 habitantes FUNSA avanza con garantía de ciudad FUNSA avanza con garantía de ciudad gracias a la pujanza de su población Ciudadanos, trabajadores y perseverantes que confían en el mañana, pero sobre todo en el presente FUNSA avanza indiscutiblemente en materia de educación 1.332 millones de pesos se han invertido durante la administración actual en la construcción de dos colegios, ocho jardines y varios centros de formación gratuita que benefician a niños, adultos y personas de la tercera edad, porque FUNSA es un municipio de todos y para todos Estoy tomando el segundo nivel de sistemas en los cuales ha sido muy progresivo, he aprendido bastante Pero estas caritas felices que representan el futuro de Colombia, hoy son la prioridad para este municipio ubicado a 14 kilómetros de Bogotá El poder de la educación transforma sociedades FUNSA avanza es también atención a la primera infancia con jardines diseñados para que los niños se formen en civismo y valores Un programa extendido de bilingüismo, guarderías nocturnas y atención especializada para los niños en condición de discapacidad Nosotros estuvimos en varios jardines tocando puertas y fueron cerradas Inclusive un día fue a un jardín, duró un día, lo rechazaron, dijeron que no, que porque tenía sobrecupo Ahora ya que él está en el jardín, en las terapias que nos está ofreciendo el municipio Él ya nos señala, ya nos trata de garlar y hacerse entender lo que él quiere Pero FUNSA avanza no es solo una frase Es una política pública de desarrollo ideada y liderada por Jorge Enrique Machuca López, alcalde del municipio Con la cual espera generar cambios sostenibles y una nueva generación de ciudadanos que se conocerá como Generación 2030 Ser un buen ciudadano, aquel que tenga corresponsabilidad con el medio ambiente Pero que también valore y respete a su ciudad Que construya desde ser un buen ciudadano para desde luego quedarse en este entorno Todas estas obras y programas se desarrollan en FUNSA gracias a una reforma tributaria Que le permitió a la administración actual destinar más recursos a la inversión social Siempre de la mano de los líderes comunitarios Pues ellos son quienes mejor conocen las necesidades de la población Hemos trabajado mucho aquí por este FUNSA, afortunadamente Pero nunca habíamos encontrado la ayuda como la que hoy día tenemos Sostenibilidad económica, crecimiento mesurado y al mismo tiempo la sostenibilidad de medio ambiente Requerimos que los programas tengan una continuidad Porque las personas somos pasajeras en el tiempo Mientras que las políticas públicas deben permanecer en el tiempo Y es así, con inclusión social, con inversión pertinente, con políticas sostenibles y con educación para todos Que FUNSA avanza con garantía de ciudad y su alcalde Un ejemplo de los buenos gobernantes locales que hacen brillar al país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!